Vecinos de la calle Benito Juárez, ubicada en el centro de Atoyac, denunciaron que desde hace dos días una casa inhabilitada registra una fuga de agua que ha provocado encharcamientos y desperdicio en la zona. En contraste, en esta temporada de estiaje, el servicio de agua entubado no es regular y hay desabasto que sufren constantemente en el primer cuadro de la ciudad. Los inconformes refirieron que el caso ha sido reportado a la dirección de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Atoyac, a Pasma, para que se cancele la llave del suministro, por lo cual se desperdician cientos de litros de agua, pero no se ha atendido. En la zona se observó un trabajador de vectores que busca poner abate para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, Sika y Chikonguya. Los colonos consideraron esto un desperdicio inaceptable, pues varias zonas de la cabecera municipal padecen la falta de agua desde hace más de un mes. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.